Muy buenas tardes, soy la patrullera Daniela Romero Díaz, integrante del grupo Infancia y Adolescencia del departamento del Huila. En la tarde de hoy nos acompaña el adolescente Julián Campos, el cual va a participar en Los Huipas Tienen Talento. Conocido a nadie que te iguale, eres la mejor de todas para describirte las palabras suyas. La protagonista de mi nueva historia, la que es buen amante si estamos a solas, la que en día es feliz y siempre está presente, y gasta su tiempo solo en complacer y ver, pero es algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora, eres en pocas palabras la mejor de todas. Los Huipas de Garzón tienen talento.